El Comisionado Parlamentario es una institución técnica del Parlamento que tiene como objetivo principal hacer el seguimiento de los derechos de las personas privadas de libertad por decisión judicial. La función por lo tanto consiste en monitorear en forma permanente las cárceles a los efectos de informar al Parlamento y hacer recomendaciones al Ministerio del Interior. Las salidas transitorias constituyen uno de los ejes, tal vez el más importante, de la progresividad. Progresividad significa que la vida en reclusión debe parecerse cada día más a la futura vida en libertad y cada día menos a la vida tras la reja. La gestión de la privación de libertad, de acuerdo al principio de la progresividad, tiene que estar enfocada hacia el día después, buscando la inclusión del futuro liberado. El hoy privado de libertad y futuro liberado. En ese plano es indispensable que aquellos que demuestran una buena conducta intracarcelaria tengan la posibilidad de irse insertando en la sociedad, ya sea por razones laborales o por motivo de los estudios. Muchas veces la gente pregunta, ¿pero para qué las salidas transitorias si a veces cometen delitos? Tengamos en cuenta la noción entre regla y excepción. Son más de 600 personas las que salen en transitorias. ¿Cuántos cometen delitos? El tema y el problema es que cuando hay uno solo que comete un delito, especialmente si es un delito contra la propiedad, en forma violenta, una rapiña por ejemplo, eso tiene una gran repercusión. Pero el hecho silencioso que hay cientos de personas que salen, vuelven en hora, vuelven cumpliendo todas sus obligaciones y generando los lazos con el exterior como para reinsertarse el día que tengan la libertad, eso no se ve, no se conoce y transcurre de una manera inadvertida. Entonces, teniendo en cuenta que la regla es que las personas a las que se les da la confianza están a la altura de la misma y que son unos pocos los que fallan, y cuando fallan son las personas y no es el sistema de las salidas transitorias, soy un decidido partidario del mantenimiento de las salidas transitorias y que se vuelva a tener una cantidad de personas saliendo para trabajar o estudiar que sea acorde al total de la población reclusa. Gracias por ver el video.